Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. El valor de la creación, últimamente, el valor de la creación, hasta no hace mucho tiempo, ser creativo quería decir que eres un imbécil, ¿ok? Así de simple, loco, ser creativo quería decir que eres un imbécil. Y el mundo no está armado para los imbéciles, ¿ok? Generalmente una persona premunida de creatividad, es una persona medianamente sensible, medianamente soñadora. En Sudamérica decimos una persona medianamente desarticulada con respecto a la realidad. Ese sujeto hace 15, 20 años era un imbécil, era un completo imbécil, ¿ok? La gente se cagaba de risa de una persona creativa. Hasta que aparecieron las redes sociales, los social networks. Y esto empezó a cambiar. Y ya para el año 2005, 2006, aparecen un par de fulanitos. Curiosamente los dos judíos. Por un lado el flaco de Facebook y por el otro lado el flaco de Google. El flaco de Google ya había aparecido hacía un tiempito más. Pero irrumpen el mercado. Y lo cambian todo. Lo cambian todo. Cuando antes veíamos a Tom Cruise, a Matt Dillon, a todos estos actores que son actores de Hollywood, los veíamos como grandes figuras, grandes protagonistas, ¿no? De los que se levantan toda la guita. Así de simple. Porque todo pasa finalmente por la guita. Como quieras ser feliz ya es problema tuyo. Pero todo pasa por la guita. Y se llevaban toda la guita. Se cogían las mejores minas y cosas por el estilo. Pero todo cambió. Todo cambió cuando un buen día aparecieron los creativos en cuanto a social media. Los que empezaron a lanzar productos. Los que empezaron a lanzar servicios. Y hoy en día la gente adolescente, la gente menor, los pendejos, ya no están pendientes de los actores de Hollywood. Ya no interesan, loco. Lo que interesa es que la rompas en YouTube, ¿ok? Y que tengas un canal de la puta madre y que te siga todo el mundo. Hoy en día lo que interesa es ser un YouTuber de mucho éxito y si es posible, manejar productos. ¿Ok? Y venderlos bien en el mercado. Yo lo sigo a Lewis Howes, a Gary Vee. Gary Vee sobre todo, ¿no? Y veo lo que han hecho, lo que han hecho de sus productos, de sus servicios, de las compañías que tienen. Y realmente digo, ¿cuándo mierda cambió todo esto? Porque ha habido un cambio fundacional, casi filosófico. Lo que antes representaba el sumum sumum, tocar el cielo con las manos, hoy en día, ya casi no tiene valor. Hoy en día tienes que romperla como entrepreneur. ¿Ok? En la década de los 70, ser un entrepreneur quería decir que eras narcotraficante. Así te decían, narcotraficante. Si tenías sueños, si tenías ideas, si eras creativo, eras un pobre imbécil. ¿Ok? Un verdadero pobre imbécil. Un pobre infeliz. Y había que estudiar, había que hacer un posgrado, una maestría. Y yo lo hice, yo hice todo lo que había que hacer. Y siempre lo digo, no hay nada mejor que conservar tu trabajo de 9 a 5. Después haz lo que mierda se te cante. Pero conserve ese trabajito de 9 a 5 que es lo que le da de comer a tu familia. ¿Ok? Y si es posible, dentro de donde están tus talentos repartidos, ¿no? No te metas a hacer una cosa que no es para ti. ¿Ok? A mí me gusta mucho la música. Yo tuve mi banda, yo grabé un estudio, todo, 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 todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero yo no nací para entretener a la gente. Yo compro, yo pago por entretenimiento. Nunca quise ser cantante, finalmente. De una banda de rock, por supuesto, ¿no? Darky, punky, algo por el estilo. Hay que saber qué cosa es lo que quieres para tu vida. ¿Ok? Pero hoy en día ser creativo tiene, 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 tiene ese valor. Ese valor. Ese, ese puto valor. ¿Y a dónde quiero llegar? No todos pueden. No coloca, no todos pueden. Me están viendo ahí, ahí, en Barinas, Venezuela. Me sigue mucha gente en Venezuela. Medellín, Colombia, Valparaíso, Chile, Bariloche, la Argentina, Montevideo, Uruguay. Me sigue mucha gente en Brasil también. Sao Paulo. Arequipa, Perú. Miren, Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia, Asunción, Paraguay. Guayaquil, Ecuador, ¿no? Para no olvidarme. Tanta gente. No todos pueden hacerla, ¿ok? No es para todos. Tienes que irrumpir con un producto de la puta madre. Con un servicio de la puta madre. Conocer todo lo que son las redes sociales. Olvídate, ya ni hablemos de que tienes que conocer todo lo que es la formación de un funnel, hacer webinars, email marketing, que no es otra cosa que hacer un email blast. Mucho PR, mucho PR, mucho PR, que no quiere ser otra cosa que lamerle el culo a la gente para lo que yo no sirvo. Pero mucho de eso, ¿ok? Mucho de eso. Y no todos la pueden hacer. Hay gente que tiene un talento especial, un talento especial, un talento especial. Un día yo lo entendí en una cancha de fútbol, ¿ok? Teníamos un equipito que participaba en el Inter Facultades en Buenos Aires, ¿ok? De la Facultad de Belgrano. Y estábamos en la categoría C. Teníamos un equipito de la puta madre. Pero nos permitían invitar un par de fulanos que no fueran que no fueran alumnos de la Facultad de Belgrano en Buenos Aires, ¿ok? Así que nosotros invitamos a un par de flacos que la rompían, ¿ok? Uno por alguna razón dejó de asistir. Pero había uno al que lo llamaban el Tucán que tenía un kiosco. Tenía un kiosco en once. El Tucán. Nunca me voy a olvidar. Nosotros éramos un equipo sobre diez, de uno a diez, pónganle cinco punto cinco seis. Pero con el Tucán, con el Tucán éramos un equipo de nueve sobre diez. Porque el Tucán la rompía, la rompía, la rompía, la tenía atada. Y un buen día parado en la cancha puntero izquierdo me dije, puta madre, este tipo tiene un valor diferencial superior. Este tipo está en otro nivel. Y un día entendí que hay gente que tiene otra capacidad. En una cancha de fútbol, loco. En una cancha de fútbol. Me di cuenta que había gente que tenía otro vuelo, otro nivel, otra capacidad para esa disciplina específica que es el fútbol. ¿Ok? Y lo mismo pasa en social media, en ser un entrepreneur. No todos pueden, por el amor de Dios, no todos pueden. Es jodido. No todos pueden. No todos, no es para todos. Yo sé, yo sé, me están viendo en todo lado. Me tengo cuatrocientas cincuenta, quinientas visitas diarias en este canal. La gente me escribe cosas, me hacen preguntas. No es para todos, loco, loca, no es para todos. Hay gente que tiene un talento especial. No sé de dónde viene. Lo encontraron en otro planeta, se los dio Dios. Lo compraron. Yo no sé qué mierda hicieron, pero es un talento especial. Y hay gente que está tocada por una varita. Porque nada tiene que ver con guita, nada tiene que ver con que yo tengo una masa de guita y entonces voy a hacer... No, 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 no. Si tu producto no camina, no camina y se acabó. Y se acabó. Por más guita que le pongas, si tu producto no camina, no camina y se acabó. Tú no puedes crear un entrepreneur con guita. No se puede. Con Chavo en Puerto Rico, con Reales en Venezuela, con Lana en México. No se puede. Si tienes un trabajo de 9 a 5, aprovecha, loco, fuiste a una facultad, tienes un buen trabajo, puedes hacer carrera en Shell, en Navisco, Pricewaterhouse, en Kappler. ¿Cuántas compañías de primerísimo nivel? Si puedes entrar por ahí, ¿no? Cada país es diferente. Hay que tener acceso, ¿no? No es fácil. No tienes que ser muy bueno una vez que accedes a este tipo de compañías. solamente necesitan colocar a una persona en un determinado cargo. No tienes que destacar. Son compañías que caminan solas. No te preocupes por este tipo de negocios. Online, ser un entrepreneur, ser un 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 super, 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 super youtuber o cosas por el estilo. Muy poca, muy poca gente puede. Muy poca gente puede. Muy poca gente. Esto es para, para, señalados con los dedos de la mano, loco, así de simple. Es un talento especial. Que yo no lo tengo, ojo, eh, por más que tenga productos online, por más que tenga un canal medianamente visitado, por más que la gente me conozca en Hispanoamérica, yo no soy nadie, loco, nadie, 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 Yo no soy absolutamente nadie. Sé un poco de venta, sé más que la media, más que el fulano de a pie, común y silvestre, pero eso es todo. Pero una cosa sí sé, es quien puede y quien no puede, esa la tengo muy clara, lamentablemente, desde chiquito, lamentablemente, y eso no es bueno, no es bueno saber eso, porque no te permite crecer con esa inocencia, con esa inocencia, con esa expectativa de conocer el mundo. Es muy duro darse cuenta de las cosas a muy temprana edad, ¿ok? Yo pienso que eso a mí no me hizo bien, porque pude discriminar siendo muy chiquito dónde estaba el diablo y dónde estaba el angelito, ¿ok? Eso no es bueno, eso no es bueno, eso no sirve, sí, para más adelante, para tomar decisiones sirve, pero no te permite crecer de manera oportuna, ¿ok? Que eso quede bien claro. Y a mí me encanta todo esto, yo adoro todo el tema de las negociaciones, las ventas, las ventas son mi pasión, mi pasión, a pesar de ser psicólogo, las ventas son mi pasión. Yo estudiaba en la facultad y les decía a todos mis compañeros, loco, yo me voy a dedicar a las ventas, los míos son las ventas, los negocios. Y bueno, se me dio, se me dio, tuve mucha suerte, se me dio. Y de esto vivo, pero no todos pueden ser entrepreneurs, no todos pueden ser youtubers, ¿ok? No es para todos, hay que tener un talento especial, hay que tener esa pequeña dosis que marca la diferencia y que encuentras una audiencia y esa audiencia te acoge y esa audiencia te dice sí y esa audiencia empieza a crecer, a crecer, a crecer, porque tiene que crecer, ¿ok? Si tu audiencia no crece no tienes un carajo, si no capturas un mercado no tienes un carajo. Entonces, si tienes un título profesional, si ya tienes una carrera, si tienes un trabajo de 9 a 5, ¿qué mierda te quieres meter en esto? Vas a sufrir, loco, loca, vas a sufrir, vas a sufrir, esto no es para todos, esto no es para todos, hay un costo, hay un costo que pagar. Yo tengo 6 años en este canal y tuve otros canales antes, que los borré, me olvidé del password, yo tenía un canal en el 2009 en YouTube, me olvidé del password y nunca pude volver a acceder y lo perdí, perdí videos del 2009, videos muy locos, muy alucinantes, hablaba de otros temas, hablaba de psicología, ¿ok? nunca me volví a dar de mi primer video, hablé sobre el trastorno obsesivo compulsivo, 2009, ya no pude acceder al canal y finalmente YouTube me cerró el canal, porque ni siquiera lo pude volver a encontrar, cosa curiosa, pero bueno, yo sé que me han seguido y me han escuchado y me escuchan bastante, gracias en la Argentina, gracias a la gente de Perú, la gente de Chile, siempre con observaciones muy sesudas, eso es importante, gente que tiene mucho de negocios, porque tienen huevos para los negocios, eso es importante, no todos tienen esto, ¿ok? no es para todos, no es para todos, la vena, la vena de la entreprenura es una vena muy especial, ¿ok? y con mucho agrado veo que muchas mujeres están lanzando negocios últimamente, lo cual es interesante, muy muy interesante, pero no es para todos, no puedo decirles no dejen de soñar, no, 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 sí, sí, pero si van a invertir inviertan un dinerito, una platita, algo que no sea significante, algo que no te, no te lleve a la quiebre, no dejes el trabajo porque yo quiero hacer esto y quiero lanzar este producto y este servicio y la voy a romper y cada fulano que pase por aquí va a ser cliente mío y mi cuenta bancaria va a crecer y crecer y crecer y crecer, no, loco, no, 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 yo tengo una película que produje en el año 2009, 2010, 2011, hasta el día de hoy no la puedo lanzar al mercado, 75 mil dólares perdidos, no, no los he perdido todavía, la puedo lanzar, pero, ahí, no es tan fácil, no es tan fácil, quien te dijo que era fácil se equivocó largamente, todas las empresas que están quebrando en este momento en Estados Unidos, por favor, por favor, no se olviden de Blockbuster, una locura, la gente de Netflix fue, le tocó la puerta y le dijeron, mira, te vendo esto por Peanuts y le dijeron, no, si ustedes no son nadie, yo salía de los supermercados y veía una cajita de Netflix y me cagaba de la risa, me cagaba de la risa, que mierda hacen vendiendo pelotudez y media junto al ascensor, me cagaba de la risa, agárrate ahora, agárrate, ahí está toda la guita, ¿te gusta la guita? ahí está la guita, ¿me entiendes de guita? ¿sabes de guita? ok, uno sabe de guita cuando la generas a partir de los negocios, cuando te pagan porque trabajas para una compañía como yo, que soy empleado, ok, puedo ser gerente de ventas, ¿qué mierda? sigues siendo empleado, cada vez que tienes la capacidad de reclamar a recursos humanos, eres empleado, nunca te olvides de eso, pero además también tengo mis pequeños negocios online, tengo acá uno muy bueno que está caminando muy bien, gracias, gracias por la el recibimiento, gracias México que ya me están comprando y gracias Costa Rica que me están comprando también universidades, les agradezco mucho, pero no es para todos, ¿ok? no es para todos, no es para todos, no es para todos, no todos pueden pasar por el embudo, ¿ok? es un embudo y queda un arroz graneado al final, un poquitito, un, 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 en inglés se dice un handful of people, un grupito de gente y son los que finalmente la pueden hacer y son los que la están rompiendo en este momento en YouTube y son los entrepreneurs del momento, ¿no? y bueno, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, este videito estuvo un poquito largo, pero valió la pena, ya regresó, chau chau, South Beach, Florida, adiós.